¡Hola! Bienvenidos, soy Aidee y hoy quiero compartir con ustedes esta receta de caldo de jaiba con chile guajillo. Es muy fácil de preparar, espero que les guste, esto necesitaremos... 6 jaibas, 1.5 kilo de pescado, jitomate, cebolla, ajos, chile guajillo, chile morita, clavos de olor, comino, hojas de laurel, tomillo, agua para los chiles, zanahorias y papas, agua para cocer las verduras, aceite suficiente, pimienta y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es retirarle la orilla a las zanahorias, para después pelarlas y cortarlas en rodajas. Haremos lo mismo con la papa y la cortamos en cubos pequeños. Colocamos la olla sobre la estufa y agregamos las papas. Revolvemos un poco, también agregamos sal y las dejamos hervir por unos minutos hasta que estén semi cocidas. Una vez semi cocidas, vaciamos las rodajas de zanahoria y las dejamos hasta que estas verduras estén suaves y después las escurrimos. Ahora picamos tanto los ajos como la cebolla y reservamos. Quitamos venas y semillas a los chiles, los cortamos y los lavamos muy bien. Enseguida llevamos a calentar el agua para hacer la salsa. Y una vez caliente agregamos en la olla los chiles, un trozo de cebolla, picamos los jitomates y también los agregamos. Y dejamos estos ingredientes en el agua caliente por unos minutos para que se suavicen y poder licuarlos. Posteriormente lo que haremos es abrir las jaibas para quitarles el caparazón, quitarles también la parte interior y lavarlas muy bien. Así es como nos tienen que quedar y eso haremos con todas las demás. Una vez lavadas las apartamos. Ahora lo que haremos es licuar los ingredientes para la salsa. En este caso agregamos los chiles, el jitomate, la cebolla, el ajo, los clavos y también el comino. Y licuamos estos ingredientes. Enseguida en una sartén agregamos un poco de aceite, esperamos que esté ligeramente caliente, para agregar el ajo y la cebolla picada. Revolvemos y esperamos que la cebolla se torne transparente. Una vez acitronada, pasamos la salsa por un colador y se la agregamos. Sazonamos con sal y pimienta. Revolvemos y esperamos que la salsa se reduzca ligeramente. Después agregamos las hojas de laurel y el tomillo. Y dejamos hervir la salsa con estos ingredientes. Para posteriormente agregar todas las jaibas, esperamos que el caldo hierva con estas aproximadamente 8 minutos. Y después incorporamos el pescado. Por último agregamos las verduras ya escurridas, dejamos que todo se integre por unos minutos más. Y así es como ha quedado este caldo de jaiba. Déjame en los comentarios si tú lo has preparado de esta manera. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!